Yo me quedo acá Yo me quedo acá Tenés que colocar una gota detrás de cada una de tus orejas y asegurarte de que Elia lo huela, ¿está claro? ¡Elia! ¡Y sólo Elia! Tío, ¿me podés ayudar con esto? Tengo que terminar de cortar todas las papas, freírlas, ya estoy retrasada Llego... Claro, va a ser un placer ayudarte Agarrá esta que... ¿Así está bien? ¿Eh? Ah, tío ¿Sabés que yo no sabía que pelabas tan bien las papas? Aprendí este último tiempo, antes no sabía hacer nada Claro ¿Y qué más aprendiste en este tiempo que estuvimos lejos? ¿Querés que te cuente? Sí No No No, no quiero que me cuentes nada No quiero escucharte Sí Sí, deja todo con tanto lo que aprendiste en este instante ¡Ché! ¡Talletano está en cana! Pasa, pasa, querido Decime una cosa, Cayetano ¿Te volviste loco? Vos sabés que me parece que sí No sé cómo voy a hacer una cosa así No me explico, no lo entiendo Yo por algo así te tengo que meter adentro Pero me da cosa dejarte a vos a la sombra No, ya sé, ya sé Lo que pasa es que además no tenés agallas para meterme adentro Papá, pará Cuidado con lo que decís ¿Qué? ¿Cuidado qué? Cuidado vos Claro, cuidado vos A ver si el gil de cuarta de Cayetano Deja de darte el jabón cerrado que cobra como coima vos Pero escúchame una cosa, ché Porque por una cosa así yo te tengo que meter una semana en cana ¡Méteme en cana, corrupto! ¿Sabés qué? No te voy a dar el gusto No te voy a llevar preso ¿No? ¿Y no? ¿Qué querés? ¿Que ocupe un calabozo con el loquito de tu viejo? Mirá cómo está Gracias, venga Lo que sí me voy a llevar la gorra esta Con petición por todo el jamón crudo que me afanaste Pero, cállate ¿Sabés qué? Igual no me lo llevo Se nota que no laburan estos hijos No lo podemos dejar solo Tenemos que llamar al abogado ¿A qué abogado? Al abogado, el de la familia, el que nos ayudó con el desalojo Ahora voy a ir a la roticería que mi papá tiene el número anotado ahí Bueno Bueno, te acompaño, dale, vamos Sí Te acompaño ¿Te vas a quedar acá? Acá no, acá ¿Acá solo te vas a quedar? Sí, se queda solo, te acompaño Dieguito, ¿me alcanzás esto, por favor, al living? Sí, Elena Gracias Claro ¿Diego? Sí, Elena ¿Cómo se está distinto? No, Elena, está igual que siempre No, no, no Estás como más machote, más varonil, más... Ay, ¿te pusiste timio? No Ay, qué hombre ¿Querés que charlemos un poquito? ¿Querés bailar un lento conociéndote? ¿Me podés decir dónde me metiste el portaliga? Que vos me lo robaste, estoy segura ¿Lo qué? ¿Qué? Mirá, Elena No te hagas la sonza porque el portaliga me la afanaste vos, dámelo No sé de qué estás hablando, Lucía, Diego Mira cómo se hace la tonta Después seguimos charlando, bailamos con un disco de Rey Conif ¿Y bailamos un rato? Conif Qué lindo ¡Qué llego es! ¿Vos sabés que ya me afanó el portaliga? Me juego la cabeza, déjame que mire acá adentro Fue yo y ya... Ay, pibe Pará un poquito Sabés que yo nunca me había dado cuenta, pero... Mi madre Qué flor de macho que sos Escuchame un poquito Podemos charlar algo, conversar Si vos querés rico está, pibe ¡Pibes, vení acá! ¡Pibes! No No La verdad es que no, no, no No me explico qué pasó Pues yo sé que Vega es un chantán Sí Pero no, no puedo entender Cómo pude llegar a decirle esas cosas, viste Bueno, tranquila Me llamarás Para, déjame poner un toque Hola Ah, ¿qué hace Fer? Ah, Fer Sí, ahí te paso Dale Hola Hola Cayetano, ¿cómo andás? Eh Más o menos Ahora vas a andar peor El Tano Barsanti se enteró que tuviste en cana No, no me digas ¿Y qué te dijo? Y dijo que bueno, que con Santi está todo bien porque es tu hijo Pero que con vos no, no, no Que no quiere ser socio de un ex convicto, dijo No Bueno, pero vos no le aclaraste que se trató todo de un malentendido Sí, pero es un Tano calentón que no tiene razones Yo te recomiendo una cosa Vos venite para acá y háblalo con él Está en el bar Si no se te pincha el negocio, che Ah, está ahí en el bar Ah, bueno, bueno, decíle que me espere Decíle que no se mueva que yo en diez minutos estoy ahí, eh Decíle, chao, Fernando, chao Me voy No puedo perder un minuto de tiempo Está bien, está bien, está bien ¡Dijo! ¿Está bien, pa? Santi, ¿vos hiciste esto? Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni...